Hola, estamos de nuevo, Emanuel San Martín, Adrián de la Parra, X Atelier, hoy jueves que estamos a 20 de mayo y voy a realizar un corte que ya empecé la mitad, es un corte en forma redonda, como pueden ver aquí la forma redonda se distingue muy claramente que es más corto hacia enfrente y va aumentando el peso y la longitud hacia atrás, se va incrementando, eso es lo que da la forma redonda, en horizontal eso es lo que se puede distinguir ¿Qué está sucediendo en lo general, o sea en lo vertical? Es aparentemente da el efecto de capas, que le da como suavidad, movimiento, pero es en realidad graduación y les voy a mostrar, graduación es lo que sucede en vertical que es un incremento de peso hacia arriba, de corto a bajo, largo hacia arriba, o sea que horizontalmente es redondo, verticalmente es graduado, ok, y quiero que vean como es que es la graduación, pero como es en versión larga, la graduación se da la apariencia de que son capas y también la elevación que utilicé o que voy a utilizar no es muy baja y también eso ayuda y permite que dé más volumen y más cuerpo al cabello para cortes que son un poco más estero, no sé si alcancen a ver ahí, el ángulo de mis dedos no es completamente plano, sino que es un poco más inclinado y eso va a dar la graduación, ok. Al final lo voy a secar y lo voy a terminar de una manera natural usando el difusor para que eso también fomente más textura y volumen y ayude a su texto, textura natural, a que se desarrolle y se desenvuelve de la manera que sea más favorable a la persona sin tener que batallar tanto, alterando su textura. Bueno, un saludo cordial a todos, voy a comenzar. Este corte se comienza en la parte de enfrente, que también es una manera de hacer como muchas personas le llaman un shag o shaggy, que en realidad es otra versión de un corte redondo con capas o grabación, ¿no? Ok. Como ya tengo la mitad establecida, voy a utilizar esa longitud para ayudar a crear balance, ¿no? Primera sección en forma sección, en forma sección un poco diagonales hacia atrás, ¿no? Voy a hacer esto a un lado y tomo la primera sección del primer lado y aquí me gustaría que pusiera mucha atención porque como voy a usar elevación para crear esa graduación, ese volumen interno, mi primera sección es muy baja. Como vaya avanzando en el corte, subiéndose arriba, la elevación va a ir cambiando cada vez para crear como ese aumento, ese... como escalando y todo empieza con la primera, ¿no? La primera sección es donde voy a establecer como lo largo, donde empieza a caer eso, donde uno desea crear esa longitud, el ángulo de mis dedos dicta qué tan redondo va a ser, sutil, extremo o algo por de medio, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que semana a semana nos apoyan, nos visitan, participan, hacen comentarios, es para nosotros un honor y un privilegio poder hacer todo esto cada semana y que sigamos creciendo como comunidad, ¿no? De peluqueros. Somos una sociedad creativa, no somos una sociedad empresaria, no somos una sociedad de negociantes, somos peluqueros e intentamos mostrar o compartir técnicas para poder mejorar nuestro... no sé, nuestra postura en la carrera que decidimos tomar, ¿no? Lo que es esto de la belleza, de la peluquería, de la cosmetodología. Ok. Pero ya tenemos a varias gente conectada, tenemos este... a Luis Reséndiz que nos manda saludos de la Ciudad de México, al igual que Nancy. Y ya se conecta nuestro amigo Edgar Trens, que nos manda saludar. ¡Súper! Y sí, he estado un poco ausente, yo, personalmente, que... por... no por nada malo, sino que a veces la vida no te permite tener tanta libertad o tanto tiempo libre. Pero ya estoy de regreso. Segunda sección, voy a incrementar mi elevación. Eso va a ayudar a crear ese volumen hacia arriba. Si mantengo mi elevación estática o fija, eso va a crear una concentración de peso en esta área de aquí, que a la vez crea mucho... mucho peso para cabellos rizados o con textura así osdulada. A veces es demasiado y no hay mucho movimiento, ¿no? Ahora, la segunda sección, voy a tomar lo que es la primera, que era la guía, y la segunda la misma vez, y voy a incrementar mi elevación solo un poco, ¿eh? Ahí está mi guía, claramente. Lo voy a... va a basar a la guía que ya tengo para el resto del corte, ¿eh? Así que la primera sección es la más importante porque te va a, básicamente, poner el ritmo del corte en su totalidad. Este corte, para los que tienen curiosidad, es perfecto para todo tipo de rostros, siempre y cuando se mantenga el cabello lo más largo, o sea, de los hombros hacia abajo, ¿ok? Ya de los hombros, o a mitad del cuello hacia arriba, pues puede exagerar un poco rostros, este... muy redondos, muy... muy llenitos o llenitas. Pero... si se mantiene más largo, adelante, ¿eh? Y para todas texturas, no necesariamente nomás para cabello con textura anulada o rizada, sino también con cabellos láceos, lisos, no importa. Aquí se puede ver la guía, ya se puede ver cómo está de corto en frente y largo hacia atrás, ¿ok? Tomaré igual la misma sección de ambos lados y ahora voy a incrementar mi elevación y cada vez... al final voy a terminar más o menos a esta altura, que va a parecer capas, pero esto es 90 grados, esto es 89. Esto es capas, esto sigue siendo gradación. Así que empecé aquí, más o menos, me voy a ir más o menos así, ¿ok? Bien. Cada sección es completamente diferente a la anterior. Y como pueden ver, estoy yo posicionado por delante de la persona, en frente, y eso me ayuda también a sobre direccionar hacia mí, que es hacia enfrente, y eso también ayuda a generar lo que es la forma redonda, de corto en frente, largo hacia atrás. El cabello que está más alejado de mí, va a quedar más largo por lo mismo, porque me lo estoy trayendo, lo tiro hacia mí, este cabello va a llegar hacia mí más fácil o más rápido que este, ¿no? Así que al soltarlo, este va a caer a esta altura, y este va a caer como a esta altura, y eso va a ayudar. Así es como funciona la sobre dirección, ¿no? Igual, si quieres proteger lo largo de enfrente, muy fácil, haz completamente lo opuesto, posicionarte en la parte de atrás, y invita todo ese cabello hacia ti, que es hacia atrás, y ahora la parte de enfrente, queda más alejada, y en cambio te va a mantener más longitud, va a preservar más longitud. ¿Alguna pregunta, por favor? Déjenme saber. Con mucho gusto se la voy a hacer llegar a Deán, y él va a ayudar a contestar. Pues preguntas ahorita por el momento no, pero tenemos varios saludos. Ya se conectó nuestro amigo Alex Álvarez, que al igual que tú ya estaba bastante desaparecido, y yo ya tenía mucho que no escuchaba de él. Ah, pero está en el gimnasio, porque ya vi más actividad de él en el gimnasio. También este, Javier Olivares nos manda a saludar, y Yaye dice, tiene una pregunta, dice, disculpa, ¿te guías de la primera sección o la anterior? La primera sección es la que te va a dar las secciones que siguen, ¿no? La sección anterior es la única que me avaso para cortar, pero todas, a partir de la primera, todas son copias o réplicas de esa, ¿ok? Pero al cortar la sección actual, tengo la anterior entre mis dedos. Por ejemplo, aquí, ya acabo de tomar una sección nueva, y voy a tomar lo que es la anterior, y estas de aquí, realmente no las necesito, porque estoy elevando mucho más que las primeras dos, ¿no? Y fíjense ahora, empecé más o menos a esta altura, y ahora va a estar más o menos a esta altura, que no sé exactamente qué es en grados de elevación, y la verdad no es tan importante saber exactamente a qué elevación estoy elevando, es más o menos una referencia cuando dices 45, este, mucha gente se refiere a 45 o a elevación en general, como 45 grados, pero no siempre es 45 grados, es nomás como una referencia, ¿no? Lo que sí trato de hacer es observar muy bien la raíz, que no esté como que así, como que no esté limpiamente con tensión consistente, que quiero que esté de raíz, a puntas, bien estirado eso, y que también no esté como aguado, o flojo, y que no esté como en una dirección que realmente no tiene que ver, ¿no? Trato de formar una T, la T, la parte horizontal es la sección, y el cabello que viene proyectándose es la parte vertical de esa T, que es este, porque al momento que estabas dando la explicación llegó la pregunta de Yaye, que dice, ¿cómo cuánto es lo correcto a elevar? Entonces, por debajo, por debajo de 90, ¿no? ya explicaste ahí lo que es la referencia que tú utilizas, que es la raíz. Sí, pero todo eso, mira, Yaye, un saludo, Yaye, ya sé que también estás muy activa en redes sociales, porque veo que siempre das like y comentarios, muchas gracias. no hay una manera incorrecta de cortar, sino que ¿qué te va a servir a ti? Tienes que tomar en cuenta que entre más bajo elevas, más pesado va a ser el resultado, y más largo va a mantenerse la parte del interior. ¿Por qué? Porque todo se va a cortar a esta altura, y esto va a estar más alejado, tiene que viajar más, ¿no? Entre más elevas o más alto elevas, más suave empieza a caer esto, porque no todo va a caer a esta misma longitud, ¿ok? Y también le vas a crear un poco más de movimiento, porque alcanzas a cortar un poco más, y da la ilusión o da la idea de capas, ¿no? Por eso que la gradación es como un, que esos animales que son reptiles que toman formas de, como para camuflajearse, como... ¿Camaleón? El camaleón, ¿no? Graduación es como un camaleón. Entre más bajo elevas, toma las características de la técnica de un solo largo, líneas, ¿no? Como que se empieza a convencer que... Forma sólida. Ajá, forma sólida. Y la gradación también es muy curiosa, porque puedes elevarlo casi a 90, pero puede estar como a 80, y te da la idea de que escapas cuando sigues siendo gradación. O sea, que tú mismo, no es que sea correcto o incorrecto, sino que, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Quieres ver pesado, sólido, o quieres ver suave y con movimiento? Pues ahí tú más o menos te haces esa idea y tú piensas por ti mismo, ¿no? No por lo que dijo Adrián o por lo que dije yo, sino por lo que buscas en el resultado. Y así debe de ser para todos los cuartos, ¿no? Que tú mismo estés en control de las cosas y que sepas que la causa y el efecto, ¿no? De cada uno. Espero que así sea, ¿no? Y que esas clases que damos ayuden también a como que, ah, ok, ya entendí, no es como un patrón que seguir, sino más bien es la filosofía detrás, ¿no? Sí. Ok. Aquí empiezo a elevar hasta aún más. Ahora voy a detener o sostener el cabello. No lo voy a sostener de esta manera porque está muy incómodo ya. Me voy a cambiar a esta posición de manos para poder tener ese control y a la misma vez cortar sin mucha incomodidad. Ok. Fíjense cómo estoy elevando. Esto de aquí sería 90 grados, así que todavía estoy por debajo, quiere decir que todavía estoy graduando. Ok. Aquí voy bajando un poco. Y estás proyectando hacia el frente, ¿no? Todavía. Sigue escalando hacia el frente. Que para responder la pregunta de Alex, sí es un corte con forma redonda porque es corto al frente y va del largo hacia la parte de atrás. Así es. Y casi todo eso tiene que ver con tu cuerpo de la cintura hacia arriba. Tú controlas la elevación, quiere decir que tú controlas la técnica. Si son capas, si es graduación, de la cintura para arriba, tú tienes que estar consciente de eso, ¿no? De la cintura para abajo, vas a controlar tu forma en horizontal. Si es redonda es porque yo estoy parado o posicionado por delante y estoy trayendo cabello hacia atrás que estoy sobre direccionando. Si yo me pongo atrás, va a cambiar la forma triangular porque bueno, va a ser lo opuesto. Voy a traer cabello hacia atrás naturalmente, puede que sea elevación alta o baja, no importa, pero voy a sobre dirigir hacia mí creando una forma más larga hacia enfrente, ¿no? Y aquí se puede ver muy claramente nuestro amigo Alex que si en realidad lo que está sucediendo es que se está creando de una forma muy redonda que al final van a ver cómo abre el rostro, cómo se empieza como que a animar la textura de la persona naturalmente que si hay cualquier ondulación o cualquier rizo, eso va a ayudar o va a permitir a como que se forme hasta mejor. A veces muchas personas no entienden su textura, no saben que tienen mucho rizo por debajo, lo que pasa es que tienen un corte muy pesado que no les permite que ese rizo se desarrolle bien o se desenvuelve bien. Imagínense, es como un resorte, ¿no? Si a ese resorte le pones un peso se va a estirar, pero un buen corte le empiezas a quitar peso por... en ciertas áreas lo liberas de ese peso, de esa ancla y el rizo o el resorte ese se empieza a desarrollar con mucha facilidad y un difusor y un buen secado las personas se empiezan a dar cuenta que tienen una textura muy padre y que pueden tener como cabello más divertido, ¿no? Como que hay más opciones, pero a veces no sabemos cómo cortar ciertas texturas. Yo le he cortado pelo o cabello a personas que tienen como una muy leve forma ondulada o un patrón de ondulación y les aplico el difusor y a veces hasta se asustan, ¿no? La gente piensa como que se hicieron permanente o algo así, pero no, es que sabiendo cómo remover peso en ciertas áreas sin tener que cortar la longitud tanta, o sea, es increíble los cambios que da. ¿Se alcanza a ver ahí, Adrián? Sí. Alex nos pregunta ¿cuál es o cómo elegir el largo ideal de la primera sección? Ah, pues eso es muy buena pregunta, Alex. Te felicito porque siempre estás como que bien enfocado en el corte, en la clase que damos y realmente como que sí te beneficia ver estas clases porque hacen muy buenas preguntas y a nosotros también nos agrada mucho porque nos obligas como que dar un poco más de explicación sobre el tema, siempre tomando en cuenta de que el cabello si es ondulado o chino o rizado y cuando está mojado o húmedo lo cortamos a esta altura en seco y puede llegar a encoger así que si quieres que llegue como a la boca hay que cortarlo no sé media pulgada o una pulgada más para que exista ese juego de que pueda encoger y llegue a una altura más ideal yo he cometido yo he cometido el error de cortarlo los flequillos a la altura donde yo pensé que iba a quedar bien esto fue muy pronto en mi carrera y al final terminó aquí y ya me odiaban pero todo depende hay personas que tienen la cara muy angosta muy delgada así como muy finita si haces este mismo corte con esta misma forma más larga como que le alcanza a cubrir todo a esas personas yo diría vamos a abrir un poco más el rostro más o menos a la altura del pombro para que pueda esa persona no esconderse por debajo de todo ese cabello ahora una persona que sea más llenita cara mucho más redonda o más cuadrada a lo mejor ahí si le favorece más la longitud para que le alcance a cubrir un poco de la mejilla creando un poco más de angostura eso depende de cada cliente o clienta y del gusto de cada uno de ustedes de los estilistas porque es igual es parte técnico es parte visual es parte artístico y eso es lo que ustedes poseen cada uno de ustedes tiene un gusto que yo puedo hacer un corte exactamente igual que Adrián pero el de Adrián se va a ver diferente que el mío porque no somos robots es bueno y malo alguien está ya escuché alguien está con mi carro ahí ok ahora vamos a ver sabes que no me perdí no sé dónde está mi guía ya no sé ni a qué altura estoy no se preocupen ahora voy a tomar lo que es una sección opuesta a las que estaba tomando si yo estuve tomando secciones de esta manera tomaré una de esta manera y voy a hacer lo que es un crosscheck o una una revisión y voy a buscar más o menos cómo se está desarrollando este corte ok aquí está aquí está aquí está y por ejemplo si esta parte de aquí no se ha cortado que no se ha cortado ahí se va a alcanzar a ver que de repente cambia la longitud quiere decir que más o menos a esta altura es donde hasta ahí he cortado ok callados últimamente esto es estaba viendo aquí sus comentarios de la gente dice Edgar nos pregunta que si cuando volvemos con nuestras clases de los domingos de un dólar y yo lo contesté empezando en junio ya volvemos con la temática de las clases de los días domingo con costo de un dólar entonces para que estén a pendiente ahí ya que salgan las fechas para los que todavía se acuerdan que hacíamos clases de domingos a un dólar así es lo que pasa es que como que la pandemia sigue pero no al mismo extremo que estuvo hace un año y poco a poco las cosas vuelven a a lo que la normalidad y eso también nos limita con el tiempo ya corte una mitad y eso que quede claro ¿por qué? porque a veces cuando cortamos un corte entero y secamos es como que que flojera que flojera me da mirar pero quiero que miren el resultado al final y no no perder tanto tiempo porque ya sé que a veces el tiempo es muy valioso como diría Paulina Rubio el tiempo es oro este y nomás voy a mostrar como un ejemplo una mitad para que puedan ver como seco con el difusor y para que ven el resultado final y como se pueden hacer como afinaciones y pulir el cabello en seco y básicamente ya ya estamos muy bien si muy callada la audiencia el día de hoy bueno no sé si es bueno o malo pero por lo menos no estamos recibiendo críticas ahí está y más o menos esa es la la mitad pero voy a pasarme en una nomás para asegurarme que no existen como unos cabellos sin cortar y de repente que esté un cabello ahí volando nos comentan dice que porque están concentrados o porque están atentos mirando al corte si me faltaba una y la hora yo creo que a lo mejor la hora acaba de llegar pero nos pregunta dice que porque solo cortas un lado y no el otro ok la hora este los dos lados ya están cortados voy a mostrar corté uno anterior previo previo al video previo a la transmisión y lo corté rápido como en 10 minutos para no perder tanto tiempo haciendo los dos lados y este y eso me permite darle más tiempo al secado y al acabado ahora lo que voy a hacer es asegurarme de que los dos lados las dos mitades estén en armonía y ahora voy a sobre dirigir un poco y hacer un crosscheck un poco más este extensa aquí ya la gente ya se empezó a reportar y muchos comentarios de que no que si estamos atentos al video Edgar 3 nos comenta dice que estamos disfrutando tu forma de trabajar y de divertirte entonces miran la pasión a través de tus ojos y tus manos Emanuel y Nancy dice que está muy pendiente y aunque está ocupada preparando el lunch para mañana dice que está siguiendo el paso a paso y que por estar viendo o estar pendiente del video dice que se le quemó el sándwich no como que se quemó el sándwich ok se ve balanceado Dario creo si ok igual esta es mi versión es redondo y es grabación yo decidí cortarlo más o menos a esta altura ustedes decidan si lo quieren acá acá si este más corto eso es un variable ¿no? mira si quieres nomás hacerte un poquito para un lado para que a través de la pared blanca se alcance a ver lo que es la forma del corte como cae largo hacia la parte de atrás que también pudiera ser ¿no? porque nos piden mucho como hacer un corte un corte en B ahí prácticamente ahí está ahí ¿y cómo es que se hace? sobre dirigiendo hacia enfrente lo de los dos lados o de las dos mitades y eso va a hacer que esta parte esté obligada a viajar más a cada lado resultando que sea el punto más pesado o el más largo del corte ok ahora lo que voy a hacer es con un poco de mousse o de espuma a mí me gusta usar bastante porque siento que a veces áreas de la de la cabeza o del cabello quedan bien aplicadas y otras no no les sale casi yo estoy a saber expirado porque tiene otras ahí ¿no? no, 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 está bien aquí tengo más que es de otra marca y me gusta usar en abundancia porque los cabellos con textura rizada ondulada típicamente les les falta hidratación ¿no? y a veces el mismo producto les ayuda a veces también un acondicionador sin enjuagarse al 100% es una muy buena manera de difusar o de estilizar estos tipos de cortes ¿no? ahora un poco de aceite para brillo ahora creo que una de las claves para aplicar y distribuir cualquier producto que se le aplica antes o previo del secador es con un cepillo o un peine este para que se se desarrolle se distribuye más este y limpiamente más parejo para que no esté todo concentrado donde lo aplique con la mano y así tenga como más consistencia en el acabado también que no tenga nada más este definición en la parte de enfrente y atrás quede como que frizzy ok y si el cabello está un poquito seco que se hace seco durante el corte que es muy común no tengan miedo de volverlo a humedecer ¿por qué? porque el cabello que es rizado o chino ondulado cuando ya se empieza a secar tiene tendencia a secarse con menos este uniformidad ¿te puede decir alguien? cuando ya está seco cuando ya está seco cuando está en húmedo el cabello tiende como que a juntarse o a agruparse con otros y se va desarrollando más parejo el patrón de ondulación o de rizado ¿me pasas este? lo que voy a hacer es un una sugerencia que que tengo para ustedes ustedes me imagino que saben que es un difusor no lo han utilizado este dispersa el aire no lo concentra en un solo lugar y eso ayuda a que se seque con con más como más parejo ¿no? sin tener que como que con la misma fuerza del aire como que se vaya desbaratando el patrón de ondulación nos dejaron una pregunta que a lo mejor se me pasó y me estaba cortando pero Pau Tolentino dice que por decir veo que la parte de la coronilla la posición de tu mano cortas sobre la mano y de la coronilla hacia abajo volteas tu mano ¿esto le da otro efecto o es lo mismo? muy buena pregunta Pau lo que pasa es de que como había mencionado cada sección que tomo es una elevación diferente ¿no? y como la cabeza es por lo regular más redonda que nada no es cuadrada no es triangular es más redonda a esta altura la elevación estoy aquí más o menos ¿no? que es mucho más cómodo trabajar con la parte externa de la mano ya al caer así porque estoy creando lo que es algo como redondo también cuando estoy más o menos a la altura de la coronilla 90 grados de iris más o menos aquí si yo sigo aquí a esta altura ya estoy creando capas yo quiero crear gradación así que lo que hago es empiezo a bajar y es mucho más cómodo trabajar con la parte interna de la mano que seguir así ¿no? por eso es que igual se puede se puede de esta manera pero trato de no moverme mucho durante la transmisión para no cubrir los ángulos o para no este tapar las luces la iluminación ¿no? pero si si se puede y espero haberte contestado la pregunta este déjame saber ok otra cosa tratar de de crear volumen en el interior el cabello cuando está mojado y tiene producto también pesa ese peso va a hacer que se quede un poco plano esta área de aquí ¿no? por eso muchas veces si se dan cuenta mujeres tienen la tendencia como que a aventar todo el cabello se enfrente secarse así porque porque eso crea que la raíz no esté como que formándose en el mismo cráneo como que se levanta un poco y al secarse y al volver a su posición natural no se secó así se secó con un poco más de elevación y eso ayuda a crear volumen interno ok lo que quiero hacer lo que quiero hacer ahí está así más o menos que yo por lo regular cuando cuando hago esto con clientes les digo sabes que este como que se resbalan se deslizan un poco en la silla les enrollo una toalla a la altura del cuello y el respaldo y hago que el cabello como que cuelgue un poco más y eso también ayuda a que la raíz no esté o la gravedad no jale el cabello 100% hacia abajo sino que dé un poco de elevación ahí y luego hago lo mismo hacia enfrente que va a ser después que va a quedar el cabello o la persona como así a esta altura ok y no tengan miedo de hacer eso con sus clientes o clientas porque el resultado va a ser mucho mejor ok ahora de aquí en adelante no voy a usar las manos para nada los difusores típicamente tienen como unos este unos piquitos o algo así unos deditos unos deditos y eso ayuda a que a que mantenga la forma de la ovulación intacta sin yo tener que entrarle y empezar a destruir lo que se va desarrollando o también puedes usar la punta de un peine como en punta de cola de recta y eso también te puede ayudar pero lo menos que puedes utilizar la mano mejor y si ves que se está secando y no te está gustando sin miedo volver a humedecer ciertas áreas que a lo mejor no se alcanzaron a desarrollar bien voy a comenzar trato de no dejar el difusor en una parte por más de dos o tres segundos porque si da mucho calor y puede llegar a quemar a la persona o molestarla así que casi siempre por la realidad estoy como que moviendo rotando y trato de tocarme primero las raíces para no secar de más las punta que estoy a de ser como maltratada aquí puedes ver que la gravedad está ayudando a elevar el cabello por la posición de la cabeza y estos monas no se les conoce como monas con textura tienen poca textura pero el corte y el difusor va a ser que le den mucho volumen y la aplicación de productos que ayudan a aumentar el volumen pero el difusor es una herramienta muy buena que les da otra opción sin tener que secar y secar y secar y la realidad es que las mismas nietas no se van a secar el cabello diario o sea quieren hacer un corte práctico que les funcione ah pues también les enseñe a secar su cabello utilizando su textura natural para que lo puedan reproducir ellas en casa aquí ya se alcanza a ver el que está secándose ahora nos vamos a encontrar en el próximo lado qué bonito se ve muy uniforme lo está gustando y ahí hay un like pues les está encantando muy buenos comentarios y qué bueno se va viendo bien y les gusta la manera que está secando el cabello qué bueno y lo hemos dicho anteriormente muchas veces de que nuestras clases no consisten de cortes súper creativos súper modernos de fantasía ¿por qué? porque muy rara la vez que alguien va a llegar a su espética su cabrón y nos va a pedir algo igual ¿no? queremos mostrar aunque parezca algo tan normal tan sencillo que a lo mejor alguno de ustedes aprende algo y lo pueda aplicar hoy mismo mañana ¿no? y eso les ayude a generar confianza a generar ingresos y ustedes crezcan como profesionales ¿no? ese es el objetivo de nosotros es la educación básica tradicional y fundamental a todos en el idioma que ustedes hablan ¿no? porque lo tenemos siempre en inglés pero ¿cuántas personas lo aplican de calidad en español y gratis o a horas un poco ¿no? ok tenemos una una pregunta también de Pau muy muy interesante dice ¿qué diferencia hay entre elevación y graduación? que esos fueron los términos que estuviste utilizando pues Adrián este esa es una pregunta que que deberíamos de contestar en la clase de teoría que la seguimos prometiendo pero no lo hemos ofrecido no pero ya ahora sí ya en este mes de junio ya vienen nuestras clases humedecer un poco pero así rápido Pau este graduación graduación es este es una es una técnica dentro de lo que es el diseño de corte existen tres formas de distribuir peso que ya sea una forma sólida una graduación que es construir peso y unas capas que es remover peso la elevación es la acción que te va a ayudar a crear la graduación o una forma sólida o las capas es la acción de levantar o bajar las secciones de cabello a la hora de cortar entonces graduación es la técnica elevación es la acción para generar la técnica así es y son tres técnicas en total 0 grados de elevación vas a crear una forma sólida donde todo el cabello llega a la misma punta haz de cuenta que tomas un libro así esos libros pesados una enciclopedia de donde están todas las hojas lo volteas así como a un costado y todas las hojas terminan igual esa es una técnica que se llama líneas forma sólida o one length en inglés graduación es que se empieza a aumentar en vertical corto, bajo largo, largo hacia arriba y ahí se empieza a utilizar elevación en cambio la forma sólida cero elevación capas es 90 grados hacia arriba ok eso remueve peso entonces haz de cuenta que agarras esas mismas hojas de la enciclopedia doblas unas hojas o sea haces lo mismo o sea la densidad no es igual en las puntas que en la raíz del libro o sea el libro está así de ancho doblas unas hojas y se pierde la densidad abajo eso es lo mismo que hacen las capas para que vean bien como está quedando wow eso es tan sencillo tan básico y el instructor en mi opinión es mucho más fácil para utilizar que secarlo en cetillo redondo y crear volumen no sé no sé por qué tantos de nosotros a veces nos lo ignoramos y no les ofrecemos esa opción a las clientas porque si resulta muy bien cuando lo sabes utilizar bien te da unos efectos que ellas lo pueden recrear en su casa sin problema igual que sí no les si no les están gustando se pueden volver a obedecer ciertas áreas y volverlas a trabajar como si hay mucho volumen déjale lo bajamos a más no lo adivino que para ciertas personas nunca hay mucho volumen no lo adivino todavía hay poquito humedad en el cabello pero esa humedad es buena tenerla porque a veces si la secamos de más se pierde como brillo movimiento natural y queda como que demasiado seno nos comenta Gisela que tuvo el corte muy bonito que se mira muy descomplicado para manejarse nos da muchas gracias nos manda saludos ¿de dónde? de Gisela Gisela es Colombia Betacur tenemos también Marcela que dice que muchas gracias dice que ella necesitaba una explicación del uso del difusor porque allá en Costa Rica hay muchas mujeres con el cabello rizado ándale aparte el clima como si hay mucha humedad en el aire y hay alguien que tiene el cabello ondulado rizado y los lo enlaces en el poco tiempo se vuelven a generar esos rizos por la humedad así que qué buena opción es esta ¿no? Dianis pregunta que si cuál es la temperatura que estás manejando en la secadora pues como es mona o cabeza no humana ajá yo le estoy dando a full ajá todo pero típicamente lo que lo que haría si fuera una persona este a medio a media fuerza de calor y todo el aire posible porque esto lo va a difusar muy bien muy buena pregunta corte de Tina Turner ándale dijo Edgar Trent exacto Tina Turner si la cliente no quiere flequillo pregunta de Monica Suárez la altura del flequillo es este algo que que se determina inmediatamente cuando empiezas el corte yo lo quise hacer de esta manera para exagerar un poco lo redondo pero igual se puede hacer como más o menos a esta altura y ya queda un poco más sutil toda la forma ¿dónde está tu cara? pero aquí se alcanza a ver ¿no? o sea por el lateral como como está largo hacia atrás ¿no? que no a todo mundo le gusta pero hay gente que lo está pidiendo y está muy de modo ahorita de lo que es el shag ya ya he secado el cabello y ahora sí puedo llegar a a meter mano empezar como que a manipular un poco la textura vamos a parece como a Gustavo Cerati como Gustavo Paul como de Argentina ¿no? así como de rockero y ya si quisieras acentuar por decir esa forma en la parte de atrás recomendarías este hacer un enlace y ya no más definir lo que es la forma ¿no? que deberíamos de hacerlo ¿no? de una vez hay una película que me gusta mucho es de la actriz Paz Vega que se llama Lucía y el sexo que es una película muy muy buena española y me acuerdo que en esa película ella tenía el cabello muy parecido muy redondo y con mucha textura este pues ya en seco el peine no lo voy a utilizar mucho pero si quieres definir un poco más lo que es la forma es es completamente visual si no lo quieres tan exagerado también este mismo puedes llegar buscar esa esa forma que deseas que pienses que va a lucir mejor que como está porque nunca establecimos lo que es la longitud exacta más o menos le dimos forma con los dedos pero era como para darle la forma interior lo que es la longitud en sí nunca la establecimos ok y aquí ya será un poco más sutil ¿no? igual puedes este crear textura en el interior tomando el cabello igual muy ligeramente como creando espacios en el interior y lo que hace es que cortas ciertos cabellos más cortos sin perder toda la longitud y esos cabellos cortos internos ayudan como que a elevar este o a sostener más bien este los cabellos que son un poco más largos y discúlpenme si uso esto como ejemplo pero tal vez me van a entender mejor a veces los brasieres tienen como un alambre que va por debajo del brasier que ayudan a le da fuerza ¿no? a sostener el peso que está ahí es exactamente lo que hace los cabellos cortos en la graduación el cabello corto está por debajo y el cabello corto le da fuerza al cabello de arriba que es más largo y ayuda a sostener ¿ok? igual este todo esto es completamente a su gusto a su criterio este si no les gusta ustedes díganme cómo lo harían diferente si les está gustando también díganme qué es lo que les está gustando han aprendido algo han este perdido su tiempo viéndonos no de hecho no esto nos comentaba Mónica que dice que ella nunca se había quedado a ver un video hasta el final y dice que aquí con nosotros este que le parece muy interesante desde la clase que tomó la decisión de quedarse ah pues gracias Mónica Mónica gracias Nachi pregunta que si ese mismo corte se puede hacer en recto en la parte de atrás y adelante manteniendo ese volumen que generaste con la técnica sí claro que sí yo creo que ya de esa manera en vez de empezar generando esa graduación cortas el perímetro primero y luego ya después empiezas a generar lo que es la la graduación así es así ya ya tienes establecido el perímetro ya sea balanceado de frente hacia atrás o largo hacia el frente y en base a ese perímetro ya empiezas a construir la técnica igual no puedes este como por ejemplo ya que le llegué aquí con la tijera y le empecé a cortar en seco a veces interrumpe el patrón ¿no? no se preocupe no puedes volver a humedecer ligeramente y ya la raíz ya tiene ese volumen ya está integrado le podemos fácilmente volver a pasar el difusor y eso ayuda a que se vuelva como que a formar o sea es agradable la textura como a mi me gusta como que se antoja meterle hila tamaño y sentirse porque no está duro no está piezo espero que les este que les ayuda en lo más mínimo me encanta espero que que disfruten que haya sido para para ustedes algo de de alto beneficio porque a nosotros nos encanta enseñar pero también no queremos enseñar siempre lo mismo de que un bob o un bob en cabra porque existen muchos cortes y no siempre piden un bob ¿no? tiene que haber un poco de variedad hermoso gracias gracias bello 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 a mi me gusta mucho tengo una una amiga que vive en en España la voy a tibetear y ella fue mi modelo para un evento en Nueva York ella estuvo viviendo en Nueva York unos años se llama María y le corté voy a subir unas fotos a lo mejor para ayudar como a dar una idea como si va a ver en alguien y ella le encantó el corte mucho cabello muy denso poco ondulado le hice básicamente lo mismo y hasta la fecha lo sigue usando igual no sé quién se lo está cortando pero lo está dejando muy bien ya regresó a España la vi hace poco este bueno antes de la pandemia y básicamente es el mismo corte es más déjales muestro una foto ¿dónde estamos? ahí va aprovechando si no nos está siguiendo en Instagram estamos como xatelier sociedad creativa y también en YouTube busca nuestro canal de YouTube como xatelier ahí nos vas a encontrar sociedad creativa igual la página de Facebook Adrián nos encuentran como xatelier sociedad creativa y Mónica el video este no lo vas a encontrar en YouTube el de esta clase pero lo vas a encontrar aquí en Facebook en nuestra página de xatelier sociedad creativa al igual que vas a encontrar todas nuestras otras transmisiones aquí nos encuentras todos los días jueves a las 11 de la mañana básicamente fue este día este fue en el estudio de Nueva York lo estábamos preparando para el evento está la silueta del corte a ver y donde quedó y aquí está ella con el resultado final que es una textura un poco diferente pero igual muy redondo mucho volumen no es capaz es graduación y creo que es muy práctico bastante bueno ya es todo muchas gracias los esperamos pronto vamos a a dejar saberles las fechas para las clases de domingo de dólar que tenemos ya más del mes que no ofrecemos eso por cuestiones de trabajo vamos a volver a hacerlo vamos a publicar el el calendario de clases y sigue pendiente lo de México Ciudad de México vamos a estar ahí ahora hasta julio julio ya básicamente junio está aquí a la vuelta como loxo a la vuelta de tu vida y pues ahí estaremos muchas gracias por la atención espero que les haya gustado por favor compártenlo este hagan comentarios que les gustó que aprendieron o que pudiéramos nosotros mejorar para que ofrecer ofrecer cursos en el futuro de más beneficio para ustedes ¿no? estamos abiertos a retroalimentación sabemos que no somos perfectos y que no somos los únicos en ofrecer cursos y como podríamos mejorar ¿no? muchas gracias gracias Adrián por tu ayuda nos estamos viendo el próximo jueves aquí a la misma hora y si no vieron la transmisión completa el video queda grabado lo encuentran ahí en nuestra página de Facebook X Atelier Sociedad Creativa también nos encuentran en YouTube donde tenemos diferentes videos de otras técnicas de corte y también nos encuentran en Instagram en todas nuestras redes sociales como X Atelier Sociedad Creativa y Alex no nunca Tik Tok hasta luego hasta luego